Hola que tal amigos soy el morenazo0814 y hoy les traigo un video tutorial sobre como descargar e instalar Microsoft Encarta 2009. Bueno lo primero que debemos es ir a la pagina de descarga que se las deje en la descripción del video. Hay que tener paciencia y conseguirse un gestor de descargas como Miponi u otros, ya que son bastantes partes jajajajajajaja son 20 partes de 90 megas cada uno. Espero este video tutorial sea de su agrado y les guste ya que es mi primer video tutorial. En la descripción también les dejaré el gestor de descargas Miponi. Accedan descarguenlo e instálenlo, ya que les ayudará a que la previa descarga sea más rápida. Ok después de descargados nos vamos a donde están los archivos y empezamos a instalar. Ya pasamos a descomprimir las 20 partes de la descarga. Y buscamos el instalador que está representado con un sombrero azul turqueza. Aceptamos términos y condiciones y esperamos a que el programa busque que no hayan conflictos para la previa instalación. Esto se demora bastante así que tengamos paciencia. Para no estresarnos y dañar la instalación. Mientras tanto pueden comentar y suscribirse a mi canal. Después le dan click a todos los siguientes para instalarla en carta. En carta 2009 español en descarga directa, esta es una de las enciclopedias más extendidas y sin lugar a duda la más popular de Latinoamérica. Contiene además de textos, definiciones, video y audio. Además podemos encontrar mi primera en carta, una versión más simplificada y orientada para los niños. Esta es la versión más avanzada, ya que cuenta con herramientas para los estudiantes como una calculadora gráfica, plantillas para proyectos, etc. Requisitos PC Multimedia con procesador Pentium de 600 MHz o superior se recomienda de 1GHZ o superior. Sistema operativo Windows X PSP 2 o posterior 256 MB de RAM se recomienda como mínimo 512 MB. 1 GB de espacio disponible en el disco duro se necesitan entre 210 y 620 MB de espacio disponible en disco duro para utilizar Microsoft Net Framework 2.0 incluido en el DVD. Tarjeta de video con alta gama de colores y resolución de 800-600 o superior se recomienda 1024-768. Microsoft Mouse, Microsoft Intel y Mouse o compatible tarjeta de sonido de 16 bits, con auriculares o altavoces elementos o servicios adicionales necesarios para utilizar determinados recursos. Para instalar mi primera en carta se requieren 450 MB de espacio adicional en el disco duro. Para usar la función copiar en disco duro se necesitan 1,8 MB de espacio adicional. Las plantillas y barras de herramientas de Learning Essentials requieren Office XP, Office 2003 o 2007 Microsoft Office System no incluido. La reproducción de sonidos y vídeos requiere Windows Media Player 8. Para reproducir multimedia interactiva se requiere Adobe Flash. Tamaño 1,99 GB.